Si bien la lluvia paró, seguimos complicados, hay caminos que siguen cortados, vamos tocando, vamos intentando entrar, tuvimos una experiencia el día viernes de la semana pasada, donde metimos la moto niveladora y se nos encajó, logramos sacarla, metimos la retroexcavadora, se nos encajó también, un camino acá cerquita que es la 6S, y bueno, tenemos otros cortes del lado más llegando al límite con Chenier Ladeado, seguimos sufriendo las consecuencias todavía de la emergencia hídrica, estamos saliendo ahora en este momento, estamos con todo el equipo que tiene la comuna y gran parte de los empleados, restableciendo la circulación de la 31S, esta ruta provincial, que aprovecho si querés para darte un mensaje, un acontecimiento, que bueno, que estamos muy movilizados nosotros, venimos trabajando ya hace tiempo con el senador Rosconi, quien puso dentro de la ley de endeudamiento de la provincia, por estos 500 millones de dólares, la obra de la ruta 31, que hace más de 20 años, que se viene postregando, pidiendo, solicitando, trabajando para que se pueda hacer, aparentemente está todo dicho para que esto hoy sea realidad, y las obras de esta ruta puedan arrancar los primeros días del año próximo. Una buena apuesta esa, ¿no? Sí, sí, es muy necesaria, muy necesaria para toda la región, como decimos siempre, este es un camino provincial que lo usa toda la región, que nos conecta Venado Tuerto con Amstron, la autopista, bueno, estuvimos el día jueves, vino el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seguesso, vino acá a la comuna, estuvimos recorriendo, que es el estilo que me gusta, y bueno, con Pablo también, muy buena predisposición, salimos a recorrer la ruta y a caminarla, la caminamos, nos bajamos, nos metimos a los campos, vimos los problemas que tenemos con el agua, el problema que tenemos con el Puente Vale, que es un puente que fue puesto provisoriamente y hace más de 8 años que está, bueno, dentro del proyecto la idea es incorporar también, hacer el puente nuevo como corresponde.